Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Run Simulator, yo soy Legend y estamos en esto, en un nuevo vídeo y hoy tengo una cosa que todavía no he hecho nunca en Run Simulator va a ser la primera vez y como estáis viendo en el título, para que estoy dando tantas de estas si lo estaréis viendo en el título, vamos a hacer el caballo vamos a comprar un caballo, no es que vaya a crear yo el caballo vamos a comprar un caballo y vamos a hacerle el corral, el corral creo que lo hice la temporada pasada, no lo sé bueno, antes que nada deciros, si queréis ver el episodio anterior, habrá aparecido por aquí arriba en una de las tarjetitas también deciros que al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción por si quieres ver la serie al completo que la tendréis ahí, solo con un clic podréis ver la serie al completo si lo estáis viendo más tarde o si habéis perdido algún episodio o si la queréis empezar y también por el canal en la lista de reproducciones, pues por ahí también estará la temporada pasada por si alguno les quiere echar un vistacito, pero ya os digo yo que en esta temporada ya hemos llegado a mucho más ya que en la temporada pasada pues pillé a Ranch ya que iban a meter la actualización tal y cual y bueno, dicho esto, me habéis dicho que hiciera el invernadero o que probara el invernadero en la temporada pasada ya lo probé, no sirve para nada, no sé, es bastante malillo la verdad es lo que viene siendo el invernadero, porque hay tablas aquí, alguien me lo puede explicar ostras, estoy jugando al Supermarket Simulator y le he dado a la G para soltar el producto chaval, le he dado a la E para soltar el producto en vez de dar clic derecho pero bueno, estoy flipando, nada más, con una fumadera increíble bueno, dicho esto, vamos a por el caballo antes que nada vamos a construir el corral que donde lo vamos a construir, os lo enseño rápidamente no lo tengo pensado, lo voy a pensar improvisado pero creo que va a ser por aquí aquí lo voy a meter, sí mira, todo esto lo voy a limpiar y en unos minutitos lo voy a tener limpio un momento, antes que nada voy a recargar esto por si acaso hiciese falta por algún lobo o cualquier cosa, aunque no vamos a salir de aquí pero por si acaso, siempre me gusta tenerlo armado vale, hay que construirle el de este, la zona del caballo que es donde entrena el caballo que no es donde hay que ponerle la comida y después le quiero hacer un granero, ¿vale? porque el granero nunca lo he hecho y lo quiero hacer, la verdad no sé, tengo curiosidad por verlo tiene como mucho brillo el juego, ¿no? incluso ahí en el OBS ni se entiende las palabras ahora no, ahí se ve un poquito mejor no he tocado calidad ni nada no sé por qué se ve con tanto brillo lo dicho, pues... eso, quiero ponerle el tema del granero aquí porque no me deja pasar ahora bueno, se ha bugueado perfecto, ahora vale, pues quiero ponerle el granero y el de este del caballo, ¿dónde era? ¿dónde era esto del caballo? esto estaba hecho bueno, aquí no es aquí tampoco ¿será aquí? aquí aquí, Prado de Doma eso, el Prado de Doma que como veis es pequeñito más o menos así con un tamaño chiquitito ¿y dónde está la puerta, por favor? no yo lo que quiero verle es la puerta ah, vale así lo puedo girar vale perfecto pues no sé me gustaría que tuviera algún arbolito ahí estaría bastante bastante bien pero el granero ¿dónde lo quiero poner? el granero lo quiero poner al lado de las vacas entonces lo voy a traer un poquito más para acá porque no sé cómo de grande va a ser vale, vamos a empezar por el granero vamos a empezar la casa por por abajo y no por el tejado eso me lo decía mucho mi madre así que, bueno pues vamos a hacer esto vamos a dejar esto por aquí si queréis ver todo lo que metieron en la actualización tengo cosas todavía por pintar eso lo tengo que pintar fuera de cámara tengo que pintar terminar de pintar todas esas cosillas pero bueno vamos a hacer el granero nunca he construido un granero la verdad sección delantera del granero vale esto va a ser como la puerta principal el granero va a ser gigante ahí como quedaría queda bastante bastante curioso ¿no? lo podría traer un poquito más para acá pero me gusta como queda la verdad vale primero hecho sección central del granero ok supongo que lo podemos hacer todo lo grande que queramos ¿no? uno y dos eh la comida llegará hasta aquí yo creo que sí espero que sí porque si no antes le voy a tener que poner un de estos sí ocupa todo el granero o sea se lo pongo por aquí por mitad y lo ocupa vale perfecto pues yo creo que así está bastante bien ¿no? voy a hacerle otro más y ahora sí que le voy a poner ya la parte trasera ahí está vale me gusta eh después puerta lateral supongo que es para aquí y la puerta principal ¿esto tiene más puertas laterales o solo tiene una? supongo que solo tendrá esa puerta lateral ¿no? o estos son puertas laterales a ver ah estos son puertas laterales ¿no? pues lo tengo que cerrar si no el caballo se me va a escapar por ahí ¿no? un poco raro me ha dejado poner una puerta ahí lateral no entiendo vale eh dicho esto le voy a poner la puerta principal el pesebre ese no sé para qué sirve si alguno sabe para qué sirve el pesebre pues que me lo diga porque yo soy un ignorante y no tengo ni idea ¡eh! este es mi perro ¡eh! Gala ¿qué haces? ¿cómo estamos? mira si le chifláis ya te sigue ¿vale? Gala ahora te sigue oye Gala te vas a morir corre bien corre pero ¿por qué no comen? y estás asignado ¿eh? aquí ¿no tienen comida? ¿no tienen comida? ¿sois tontos? a la vez para acariciar a la vez para acariciar ¿el perro no come o qué? le voy a dejar que sea libre vale el gato no sé ni dónde estará no sé si lo encerré en la casa no, no lo encerré en la casa lo podría haber encerrado en la casa y haberle puesto la comida dentro bueno, no pasa nada ya lo veremos eso lo tienen que mejorar ¿eh? la interacción de los animales está un poco regular porque veis que se están a punto de morir tiene la comida ahí y esto porque no arranca vale bueno, ahora está el perro ahí en medio he atravesado al perro creo yo pero bueno oye, ¿podría hacer mejor día para construir esto? por favor ¿se enganchará? sí, vale pues supongo que no necesito más materiales ¿no? que solo son que solo es madera ¿no? supongo a ver vamos a verlo que es que ni me he fijado lo que me hace falta ah, me hace falta metal y estos solo son tablones vale vamos a poner todos los tablones en un momentito es para insertar vale primero hay que insertar todo esto y después las puertas ok ostras hay que insertarlo como si fuese las casas me ha molado menos eso me ha molado un poquito menos que sea así a que sea entero ¿sabes? entero es mucho más rápido pero bueno lo hacemos en un momento pues listo chavales mira que bonito que bien se ha quedado esto ¿no? ahora le tengo que meter lo que viene siendo bastante de esto madera esto a la puerta me falta el metal que lo tenemos por allí también pero bueno ahora ahora lo cogemos voy a dar marcha atrás con el coche doy marcha atrás con el coche por aquí le damos la vuelta y vamos a colocarle la madera que le queda y el metal voy rápidamente y lo cojo ahora vale también he puesto el suelo este que me quedaba aquí porque ya ya aquí vamos a tener ya aquí vamos a tener esto aquí ahí me hago la garganta vale pues digo lo cojo y lo dejo lo dejo puesto vale eso por ahí 12 me falta solo el metal que teníamos bastante metal ahí en en el almacén así que voy a dejar esto aparcado por aquí esto lo tengo pensado para hacer una zona de de parking también más o menos de esto de lo veis que ahí queda bastante bien veis que no no choca con el otro con el otro camino cabe entero perfecto así que una cosa así quiero dejarlo así y vale vamos a cogerle el metal que lo tenemos por aquí y quiero pintar el el granero el granero lo vamos a pintar y donde estaba el de este de las pinturas no lo sé no me acuerdo donde dejé el el carrito de las pinturas creo que lo dejé allí al principio supongo ¿no? supongo que está por allí al principio ahora pues iremos y lo cogeré vale esto hecho vamos a ponerle el metal a la puerta esta pum es que se ve muy feo espero que pintándolo ah mira la puerta lateral es para esto ok espero que pintándolo se vea bastante más voy a dejarle la puerta de arriba abierta vale así ok y esto pum y pum vale pues me gusta nunca había hecho un granero es la primera vez que lo hago bonito pero quiero pintarlo quiero me gusta el color le voy a dejar el rojo rojo blanco espero no liarla y espero que cuando le dé al rojo no se pinte todo el rojo sino que lo que haya detallitos que se quede en blanco porque me gustan los detalles en blanco la verdad me voy a llevar el blanco y me voy a llevar el rojo rojo tengo muy poco la verdad nada no tengo nada pero bueno me voy a llevar más blanco y ya está a ver lo que me deja pintar espero que todo por favor o que no se me ponga todo rojo así muy rojo ¿sabéis? por favor que lo haga bien que se quede bien vamos a hacer la prueba 3 2 1 boom no se puede pintar vale pues no se puede pintar nos tenemos que quedar con un granero así de feo no es que esté feo está bonito pero cojones que es nuevo que debería estar bien terminado ¿sabéis? no todo no sé solo tienen que meter una ventanita en condiciones que se le pueda reparar yo no quiero que me la venga montada pero que ahora te dé la opción de pintarlas bien de tenerlas bonitas es que yo pensaba que iba a quedar bastante mejor dicho esto voy a llevar la pintura para allá y vamos a montar el corral ahí al lado el prado de doma vale pues esto supongo que lo pondré a ver un momentito la puerta estará aquí más o menos supongo que estará por ahí ¿no? a ver es que es muy difícil calcular ¿sabéis? lo que va lo que va a ocupar a ver eh no esto cimiento debería haber hecho esto antes y lo podría haber calculado mejor pero como no lo he hecho no pasa nada porque mira lo bien que lo hago sin querer ha sido totalmente sin querer sin ni he hecho aposta eh lo intento hacer con el camino y no me queda tan bien tú me falta a lo mejor medio giro ¿sabes? medio giro para que la puerta quede justamente aquí en la puerta pero me gusta que esté así que esté así un poquito doleado me mola ha pillado dos arbolitos me mola lo que tengo que ponerle también aquí que se me ha olvidado construir es el tema de de esto de de los comederos un segundito vamos a construírselo rápidamente eh esto iba esto estaba aquí ¿no? aquí está eh comedero grande supongo que será el caballo un comedero grande ¿no? lo voy a poner aquí y y voy a mirar un momento a ver si llega la comida ahí rápidamente no quiero estar moviéndolo mucho vale llega sin problema y el agua llega sin problema sin problema también y el abrevadero pues aquí mismo también y ya está ¿sabéis? eh pues listo la verdad que que bastante bien un buen espacio para un caballo la verdad tiene bastante espacio luz y ya está no voy a meter luz de no voy a ponerle lámparas porque entra bastante claridad ya y está bastante bien esto que necesitaba madera o o que era para traérmelo ya todo madera 100 de madera y 4 de metal que lo tenemos ahí ya voy a terminar de poner el suelo ese también el que acabamos de construir y ya está eh vale pues mirad que bien eh ahora dormiremos y pasaremos el día para para pasaremos la noche y así tenemos el caballo de día que el minijuego del caballo está bastante bien tengo que mirar que dinero tengo porque hay caballos muy muy caros y encima tiene que ir pujando ¿sabéis? no no es que tú vayas elijas el caballo que tú quieras y se acabó ¿sabéis? no, no eh hay que pujar por los caballos y a lo mejor empieza en 6.000 o 7.000 y termina en 10.000 12.000 dólares vamos a llamarle o euros me da igual eh llamarlo como queráis eh entonces vamos a ver lo que termina nuestro caballo a ver de barato que no sale el caballo ya os digo yo que el caballo yo lo voy a utilizar eh lo voy a utilizar porque todavía no está implementado eso de de poder tener cría de caballo pero que tendré varios caballos lo voy a tener y y haremos cosillas esto supongo que sí se puede pintar ¿no? supongo yo creo que sí esto sí se va a poder pintar sin ningún problema vale está muy bien ¿qué hay aquí? no lo puedo coger descansa en paz gala amén ya está vale hemos perdido a nuestro a nuestra perrita eh no pasa nada no pasa nada no hay problema no hay problema no sé está mal implementado ¿no? supongo no tengo ni idea por qué por qué se muere el perro la verdad no tiene ningún sentido tendría sentido si no tuviera comida pero que tenga comida al lado de la caseta donde duerme porque cuando yo me voy a dormir casi siempre está metido en la caseta y porque he estado jugando bueno no he estado jugando fuera de cámara pero sí desde que he metido a la actualización he jugado y he visto al perro muchas veces metido en la caseta y tiene la comida al lado que no es una cosa y yo no lo pongo a que me siga porque si dijera que está todo el rato siguiéndome pero lo tengo quitado para que no me esté molestando pues ha muerto igual bueno no pasa nada eh voy a gastar ya la madera que me queda ¿no? creo que no me falta nada más hostia el abrevadero y eso le he puesto la madera espérate que a lo mejor la hemos liado y yo todavía no le he puesto la comida a eso y no sé si voy a tener suficientes tablones ¿sabéis? entonces vamos a ver no no lo he puesto vale menos mal que me acabo de acordar esto 16 me hacen falta dos dos el otro otro dos más o menos tenemos todavía justillo tengo que ir a cargar madera pero bueno eso lo hago yo fuera de cámara tranquilamente y ya está porque eso me tiro un día solamente comprando porque solo te deja comprar creo que 50 unidades y tengo que comprar en dos veces después cargarlo que es bastante y ordenarlo ¿sabéis? así que esto ya está metido tiene toda la comida todas las cositas a ver que esto no se me olvide cerrarlo si no vamos a tener un problemilla y nada pues voy a terminar de poner solo ese dormimos y vamos a por el caballo ok pues vamos a por a por nuestro primer caballo ¿vale? ya os digo yo a lo mejor compramos hasta dos eh si me caliento me compro dos eh vamos a ver vamos allá nuevo digita tengo que pintar eso ya lo pintaremos ya haré otro episodio de esto de pintar pero bueno o no ya lo pintaré en algún momento y tengo que terminar de hacer eso eh tenemos dineros tengo 17.000 así que yo creo que vamos a poder eh comprar el caballo sin ningún problema y lo que tengo que echar es gasolina lo del caballo no sé si es aquí al lado a ver lo voy a mirar lo voy a mirar a ver si es en ese cartel porque si es en ese cartel mmm ya está esto lo podré pintar creo que no que no lo puedo pintar si no lo he construido yo creo que no que no lo voy a poder pintar yo pero lo intentaré tenemos que hacerlo del campo eh a lo mejor si tengo mucho dinero y eso en el próximo episodio lo calcularé a ver lo que me hace falta y hacemos un episodio de agricultura ponedme en los comentarios que queréis saber sobre los campos aquí eh que puedo saber yo porque yo no tengo ni puta idea no lo he hecho nunca entonces decídmelo vosotros en los comentarios yo voy a comprar toda la maquinaria vamos a construir un casetón allí o aquí no sé dónde un casetón para meter todas las máquinas como un parking así por lo menos que quede bonito aunque después no lo vayamos a utilizar y ya está eh pulsa es para ir a la subasta venga vamos a ver los caballos no sé si son aleatorios resistencia eh espérate este no interesa salud manejo velocidad y resistencia vamos a omitir este salud esto que significa que es muy vale omitir omitir un albino me gustaría tiene poca velocidad eh pero me me gusta a ver este no me convence tanto este me gusta pero tiene muy poca velocidad la verdad este lo podremos comprar a ver es que quiero ver a ver que estadística sale ostia este es muy bueno tiene poca velocidad pero lo que no entiendo es porque el precio por ejemplo de este es tan bajo sabéis este tiene muy buen precio vamos a pujar pujamos venga vamos allá nada más que nos salga pujar le pujamos nuestro que coño a gallo del cielo llueve en caballo para llamar a tu caballo apunta al cursor hacia él y pulsa H para sirvar y hace que empiece a seguirte consulta al glosario para más información vale o sea si yo le doy H él me sigue vale si me quiero montar bueno pues me monto aunque esté andando si quiero correr ok mantener galope shift vale así es para saltar activar ah mira vale es que tú lo puedes mejorar ¿no? uy 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 vamos tranquilamente tenemos miniatura chavales a ver aquí en el granero en el granero aquí se conduce un poco regular la verdad o por lo menos a mí no se me da bien quiero que me mire a mí ahí tenemos caballete vale voy a quitar lo de los tributos un segundo voy a sacarle una buena miniatura nada más ahí lo tenemos ahí está muy bonito la verdad vale pues tenemos caballete tío me gusta mucho vamos a entrenar un poquito a ver lo que pasa vale me bajo abrimos el prado de doma esto como nunca lo he hecho tranquilo bicho vamos vamos a ver es que según donde estén mirando pues eso a ver cerramos aquí bueno en realidad puedo dejar abierto si voy a estar yo montado en él ven para acá vale ahora sí quiero ver lo de los tributos y vamos a ver lo que pasa aquí vamos allá soy buenísimo vale ok nada ¿tiene que correr o qué? no pues la verdad hay que conducir el caballo es complicadete bastante complicadete a ver por favor decirme que yo no soy el único malo aquí que se conduce muy raro es que tú no ves para dónde vas porque si la cámara no influyera es que influyen los botones nada nada influye influye un montón tío vale y si me pongo derechito mira le estaba dando al mismo botón y da una vuelta entera bueno vale un segundo vamos a intentarlo otra vez vale yo creo que hay que ponerse recto ¿no? y saltar ahí no le doy muy tarde supongo como veis yo no soy jinete de caballo la verdad no he hecho no he montado caballo nunca de chico a lo mejor alguna vez pero pocas veces bueno lo has saltado hasta la valla blanca tú eso cuenta más ¿no? hay que darle antes tío nada es que la cámara se vuelve loquísima tío si fuese tan fácil como que la cámara sigue pero es que es malísima la cámara tío y yo también mira la cámara lo que hace le estoy dando para adelante y gira ahí ¿veis? eso es el problema pero bueno lo tendrán que mejorar la verdad y es que no sé cuando hay que darle al salto tío ahí no un poco más tarde es ahí pero claro por medio es que no gira para donde yo quiero pero bueno vale hay que centrarlo bien bueno hay más o menos ¿sabéis? bueno que tenemos un caballito ya está dejamos esto abierto ahora mismo vamos a echarle de comer a los animales nuestro caballo la verdad como estamos vale le doy a la H caballete vale le damos a rellenar todo esto y esto también ok pues mira haciendo la la cosita en caballo chavales ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque mi caballo ha perdido ya lo que viene siendo las físicas vale nos bajamos eh ¿y por qué no me sigue? ¿por qué no me sigue? vamos a ver eh opciones no misiones menú glosario eh gato perro vallo para llamar a tu caballo apunta a tu caballo apúntalo al cursor y hacer que empiece a seguirte vale pues a ver si me sigue vale vamos a ir a por otro vamos a ir a por otro caballito vamos a dejar estos animales ya ya le haré sus cositas en otro momento pero este vamos a guardarlo es muy bonito por favor juego no me hagas esto ranch vale ahora si se ve bien ok eso vale venga venga para adentro tú no me sigue tío debería de salirte que te está siguiendo como hacía el perro pero no no me sigue ya le pondremos nombre vale me podéis poner en los comentarios los nombres que queréis que le pongamos los caballos y por favor desboqueate ponte bien donde vas vale pues eso ponerme en los comentarios que nombre queréis que le pongamos los caballos vamos a buscar a otro que lleva un muy poquito rato de vídeo nada sabrá que en cuanto llevaremos 20 minutos porque la mayoría de tiempo está fuera de cámara haciendo yo las cosas así que llevaremos muy poco tiempo vale pues vamos a pillar otro tú eh decirme nombres eh no sé si era macho hembra la verdad no me he fijado no sé si lo pone no tengo ni idea ahora lo miraré si no habrá que mirarle los huevecillos y ya está vale entramos este tiene muy buen manejo pero quiero uno caro porque los caros supuestamente son mejores ¿no? pero uno caro que sea bonito eh no me termina a mí no venga pasamos no este tiene mucha velocidad este es todo lo contrario al otro el otro tenía menos resistencia este puede estar bien pero nada ¡uh! yo quiero este ¿cómo? ¿por qué no me ha dejado vender? ah tengo tengo a uno no 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 para atrás para atrás para atrás para atrás vale vale ya la estaba liando este es bonito eh es muy bonito tío saldo doméstico hostia que tengo 8000 eh que no me puedo permitir uno de muy caro eh pues voy a pujar por este eh ah porque se me ha ido de precio por eso no podía pujar vale vale ahora lo he entendido bueno pues ahora mismo nos vamos a quedar a cero de dinero eh yo quiero pujar ahí está pujamos 8009 lo mejor es la voz del tío eh no sé cómo de fuerte lo estaría escuchando pero me quedan 100 dólares nada más 50 yo no puedo pujar más lo he perdido ¿no? este no lo quiero este es muy bonito eh pero es que de salud tenía muy poco hostia no tiene nada omitimos omitimos es muy bonito pero salud tiene poca salud es que no sé lo que quiere decir si me lo podéis poner vosotros por ahí por los comentarios pues me ayudaría la verdad mira este me lo voy a quedar es totalmente negro y me gusta la verdad y a ver si tengo saldo para para ganar tiene muchísima velocidad es un poco menos resistente que el otro pero más resistente ya tenemos al otro así que listo pues ya está tu caballo que no se sabe si es macho o hembra a ver mira ahora si me sigue creo que me tengo que poner delante de él o que ahora me está siguiendo el caballo vale espérate que me monte encima tuya ahí estamos este es más veloz bueno pues eso a ver muy bonito la verdad lo que no sé si es macho o hembra tío a ver un segundo caballito ya está ya aquí no me sigue ya aquí dice que te siga tu puta madre a ver ven conmigo rocinante se está enfadando vamos a montarnos vamos a llevarlo a su casa y con esta imagen nos despedimos tenemos segundo caballo ojos amarillos totalmente negro es precioso el caballo la verdad a ver que miga hace con el otro supuestamente se puede tener varios caballos lo que pasa que si no sé si es macho o hembra que hago donde vas ven por acá ahí está el otro vamos a cerrar las puertas antes que se quieran ir y aquí los tenemos mirad que bonito muy bonito la verdad muy bonito este que le pasa estás enfadado ahí tienes agua si agua y comida pues nada tenemos a nuestros dos caballetes por aquí creo que está bastante bien y tienen bastante bastante espacio así que mirad que pasa guapo muy bonito tío listo pues hasta aquí el vídeo la verdad espero que os haya molado que os haya gustado el granero la física del caballo la doma el prado de doma pero bueno lo lo tendremos abierto yo que sé de vez en cuando pues no sé no creo que tenga mucha utilidad ahora mismo esto pero sí que los caballos a lo mejor lo puedo ¿qué te pasa? si me puedo montar desde aquí ya me pasa el juego vale pues eso que que los caballos muy bonitos todo esto muy bonito la verdad las físicas están regular la utilidad está regular también porque no no tienen mucha mucha utilidad y todo esto tengo que hacer quesos así que lo he dicho me voy a poner manos a la obra a trabajar me he quedado con mil mil dólares y yo quería comprar madera imaginaros como voy así que nada me voy a poner a farmear cositas y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo claro quiero comprarme todo lo de la agricultura quiero comprar madera bueno quiero hacer un montón de cosas así que antes de eso tengo que jugar yo un buen rato farmeando os molaron el vídeo de los quesos así que fue el anterior episodio así que también si os queréis pasar y seguir dejando vuestro apoyo se agradecería un montón y lo dicho espero que os haya gustado dejar vuestro like vuestros comentarios suscribiros si no lo estáis abajo en la descripción está tanto disco como twitter y si no queréis seguirme por ahí que también es gratuito y os avisa de todos los vídeos también podéis activar lo que viene siendo la campanita de youtube y seguirme por ahí y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao chao